Continuas con Symphony y Malinda y llega para jugar William Valdés de Buenos Días, Familia. La verdad, un placer estar acá. Un poco desmañonado, ¿no? Ahorita tengo que trabajar, pero no pasa nada. Recuerden, no se pierdan Buenos Días, Familia, todas las mañanas, de lunes a viernes, a las 8.7 Centro, por Estrella TV. Y es momento de jugar esto que se llama Pándale, adivina. ¿Qué quieren decir los panas? Pándale, adivina. Y para que nos pongan la muestra, empezamos, pues con Platanito, con Symphony. Vamos, Symphony. Listo, esas pandas se ponen de pie porque ahí viene la primera imagen. Vamos a ver qué tan buenos son para adivinar. ¿Bailando? No. ¿Dancing? No. ¿Danza? ¿No están bailando? No, señor. ¿Patinando? Sí, por ahí. ¿Pantinaje sobre hielo? Skating, skating. ¿Sí, pero qué? ¿Pantinaje artístico? Sí, artístico, muy bien. El primer acierto para Symphony y Platanito. Vamos con la siguiente imagen. Puede ser un objeto, una acción. Están de día de campo, están de picnic. En este caso se trata de un objeto. Ah, un objeto. ¿Están bailando? ¿Están bailando? ¿Una cama? No. ¿Hugging, sleeping, spooning? Sí, sí, lo dijo Cucharita. Muy bien. Symphony, perfecto. Muy bien. La siguiente imagen para Symphony y Platanito. Eso, ¿en dónde está? Riding a horse. No, en caballo, rodeo. En un rodeo, perfecto. Tres aciertos. Vaya asesizando, William, porque así va a estar de difícil. Ahí está la siguiente imagen. Mira esta. Trenecito. No. Remando. Rama canotaje. Canotaje, perfecto. Sí, rafting, podríamos decirlo en español y en inglés también. Y ahí está la siguiente acción. ¿Qué están haciendo Symphony? ¿Están snorkeando? No. ¡La corona! ¡Señorita, señorita, Miss Universo! ¿Pero qué están haciendo? Poniéndole la corona, coronando a la reina. Bueno, muy bien. Coronando a la reina. Perfecto. Cinco aciertos hasta el momento. Symphony y Platanito van muy bien. ¡Patineta! Sí, ok, sí. Skateboarding. Perfecto. Seis aciertos. Ahí está. ¡Tiempo! Se acabó el tiempo. Sin embargo, hicieron muy buen trabajo. Seis aciertos. Bueno. Perfecto. Bien. Pues ahora vamos con Malinda y William. ¿Listos? Vamos a ver si ganan. Y si logran siete, pues son los ganadores. A ver si es cierto, Malinda. Ahí está la primera imagen para los pandas y para ustedes. Oye, Santa Barbara. Conférate. Por favor, Malinda. En la cuerda, en la cuerda floja, en la cuerda floja. Sí, vamos a hacer lo bueno. Está caminando por la cuerda floja. Muy bien. ¿Qué es más curioso? Ahí está la siguiente imagen. Platanito guarda. Washing windows. ¿Limpiando? No. Sí está lavando, pero ¿qué? Clean car. Sí, sí. Está lavando un carro. Dos aciertos, Malinda. Muy bien. Buen trabajo. Boxing. Boxing. Correcto. Están peleando. Tres aciertos. Malinda. Vamos por el cuarto. No, te voy a platicar algo. ¿Qué hizo Platanito, por favor? No, no, no. Oh, me diga arresto. Arrestado, arrestado. ¿Cuando el policía te arresta? Eso. Un policía está arrestando a una persona. Cuatro aciertos. Muy bien. Se están acercando peligrosamente al equipo de Symphony y Platanito. A relay racer. Sí, sí. Carrera de relay bus. A ver, ¿qué es eso? Ayuden, ayuden, ayuden. Así como... Carousel, carousel. Sí, un carousel. ¡Ay, Malinda! Muy bien. Seis aciertos. Estamos empatados, señoras y señores. Híjoles, adivinan esta. Van a ser los vencedores Malinda y William. ¿Qué están haciendo? Cuando te pones en el jet ski, ¿qué vas atrás en el bote? Wake body, wake body. Sí, está en el skate con agua. ¡Siete aciertos! Pues sí, señoras y señores, se acabó el juego. ¿Ya? Siete aciertos y por lo tanto los ganadores son Malinda y William. Ni festejen porque como es mi programa, ganamos Symphony y yo. ¡Ay, wey! Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, wey!